Marvel siendo Marvel y Disney siendo Disney Parece que no han aprendido de sus errores ni de sus fracasos y están esperando a tener uno nuevo Un fracaso que será épico y espectacular y estamos hablando de She-Hulk Hace unos días ya habíamos hablado de esta serie, no sé si lo recuerdas Decían que iba a ser una serie súper feminista, pero brutal, mira Dicen que esta va a ser la serie más feminista de Marvel Esto ya lo habíamos comentado Esto ya lo habíamos tocado en un video anterior Sin embargo ahora hay algo aún peor detrás Algo aún más fuerte Y es que la actriz de She-Hulk, Tatiana Maslany se llama Afirma que el programa está inspirado en la música Transformer Sophie Sí, tal y como lo oyes Tanto la serie como la protagonista Como absolutamente todo gira alrededor de la vida de una cantante Transformer Impresionante A este nivel nos está llevando Disney, a este nivel nos está llevando Marvel Yo no sé qué esperan, yo no sé qué creen que es lo que pasará Obviamente, a ver, hablamos de She-Hulk She-Hulk obviamente se supone que es la prima de Hulk Hulk El personaje de Hulk, el actor de Hulk es un aliade brutal Es un aliade impresionante Recuerda que hace como un mes fue humillado por Jair Bolsonaro en Twitter Pero fue humillado de una forma brutal Fue muy épico eso, no sé si lo recuerdas Fue épico, lo comentamos aquí, sacamos un video para el canal secundario Bolsonaro demostró lo ignorante que es el actor de Hulk Y bueno, la verdad es que no me sorprende Pero Marvel una vez más vuelve a ser de las suyas Vuelve a cometer el mismo típico error de siempre Y es promocionar algo progre Promocionar algo wok Como si fuera la gran cosa Como si fuera algo que les daría puntos Que les sumara la trama Cuando en realidad no es así Todos sabemos que esto lo único que va a provocar Es que la gente huya de esta historia Y no quiera ni de broma Ver nada de esto Vamos a ver Está inspirado en la música Cuando es música esto acuérdate que está traducido Es una traducción de un artículo en inglés En realidad es que está inspirado en la cantante Trans o Transformer Sophie Shion También conocida como Sophie Ahorita te voy a mostrar varias fotos y varias cosas de Sophie Para que sepas Hablando con Empire para promocionar el programa Maslany habló sobre su amistad con el actor de Hulk Mark Ruffalo Y dijo Éramos tan tontos Como dos niños a los que nuestros padres Les habían dado palas Y les habían dicho que fueran a jugar En la caja de arena Luego reveló que el espectáculo está inspirado en Sophie Siempre vuelvo a Sophie Que es una increíble artista Transformer Que lamentablemente falleció el año pasado Lo que me encanta de la música de Sophie Es esta combinación de sonidos orgánicos Y eléctricos de tipo industrial Que se sintieron conectados con She-Hulk Maslany también se burlaría del progreso Y de cómo representará a She-Hulk En el programa De Marvel Studios Cuando dicen progreso No sé si se refieren a A Bueno No sé si se refieren a los progres Pero bueno Ella explicó Ella realmente es la antítesis De la mayoría de las narrativas De superhéroes Hay este gran elemento de negación En ella que es identificable Para mí se trataba de rechazar Lo que sucedió después de Todo el tiempo que pude Ya que eso es lo que causa La divertida tensión Entre Jennifer y She-Hulk Jennifer creo que es Sí, miren Jennifer o Jen Va a ser el nombre del personaje A la cual se le meterá She-Hulk Va Entonces es Jennifer Para que entiendas Maslany continuó Ella está en una carrera Dominada Por hombres Increíblemente viciosa Y jerárquica Es lo que te decía Que va a ser Super Super Feminista Cuando ella está Al frente de Esta empresa Sobrehumana Ahí es donde tenemos Algunos personajes Realmente diversos Que ella defiende O se opone Es como una versión Realmente absurda De un programa legal Agregó la actriz Oigan Que igual están diciendo Que Esto ya lo había comentado Pero bueno Ahorita vamos con esto Es que están diciendo Que el CGI De She-Hulk Va a ser un desastre Y están diciendo Que toda la serie Todo Es un caos absoluto Desde la historia La trama El CGI Todo Que vamos a ver Una historia Que va a ser Total y completamente Desastrosa Gente Yo no sé ustedes Pero en realidad Yo me divertiría Como no tienen La menor idea Yo me divertiría Como no tienen La menor idea Me encantaría Muchísimo ver El completo Y absoluto Desastre Que va a ser She-Hulk En verdad En verdad Para mí sería Excepcional Espectacular Ver todo esto Entonces Nos siguen diciendo Aquí todo esto En She-Hulk Abogada de Marvel Studios Jennifer Walters Una abogada Especializada En casos legales Orientados A los sobrehumanos Debe navegar En la complicada vida De un soltero O de una soltera De treinta y tantos años Que también resulta Ser un Hulk Poderoso Verde De seis Y siete pulgadas La serie De comedia De nueve episodios Da la bienvenida A una gran cantidad De veteranos Del MCU Incluidos Mark Ruffalo Como Smart Hulk Miren Vienen varias personas Aquí Vale, vale Ok Hay otro artículo Que hablan un poquito más Un segundo Aquí nos dicen Marvel ha publicado Nuevas imágenes De She-Hulk Abogada Y la inspiración Detrás de la decisión Artística De Tatiana Maslany De basar El personaje En Sophie Ella es She-Hulk Vale La abogada Y es una representación De Sophie She-Hulk Abogada La estrella De Tatiana Maslany Revela Que está inspirada En la difunta Sophie Sheon Una artista De música Transformer Conocida monótonamente Como Sophie Quien fue Una música Productora Discográfica Cantante Y DJ Escocesa Maslany Habló Con Con Empire Magazine Y dijo Que era Una oportunidad De interpretar Un tipo Diferente De personaje De cómic Realmente Es la antítesis De la mayoría De las narrativas De superhéroes Bueno esto ya lo habíamos leído La antítesis Ojo con esto Todos estos detalles Ya velos Dios mío Mira el CGI De esto Que vergüenza Que vergüenza Yo creo que a ti Te ponen a aprender A hacer esto Y tú Tú que me estás viendo Con un mes de estudios Haces algo mejor Que esta porquería Que vergüenza Oigan Y esta va a ser La villana La villana Tatiana Que al parecer Va a ser una mujer De un cuerpo Ancho De talla ancha De talla grande Me imagino Imagínate Seguramente Va a terminar Con ellas Abrazándose Diciendo Amiga Todos los cuerpos Son hermosos Vamos a luchar Contra un enemigo Más grande El patriarcado Que no te sorprenda Que no te sorprenda Son capaces Son capaces Ahorita te voy a contar Un poquito más Sobre Sophie Sheon Sobre la persona En la cual está inspirada Esta historia De Hulk Bueno Todo esto ya lo habían comentado Mira este es Sophie Un año Desde que se fue Sophie Sheon Es obviamente Este es un hombre Vale Es un hombre Para que entiendas Bueno ¿Quieres saber De que falleció Sophie Sheon? ¿Quieres saber De que falleció? Aquí está su historia En Wikipedia ¿No? Yo sé que es Wikipedia Yo lo sé Yo lo sé Calma Calma Aquí te hablan De su fallecimiento Sophie falleció Alrededor de las 4 de la madrugada El día 30 de enero Del año 2021 A sus 34 años En Atenas, Grecia Un alto funcionario De la policía De Atenas Confirmó que Sophie Se tropezó Y cayó accidentalmente Desde la azotea De un edificio De tres pisos Mientras intentaba Tomar una fotografía De la luna llena Y que una investigación Sobre la caída Se encontraba en curso Tal como lo oyes Salió Con su celular Se puso a tomar fotos De la luna llena Y de pronto ¡Bum! Se tropieza Y cae Y adiós Descanse en paz Muchas personas De hecho Rihanna Sam Smith Y a bastantes Personas famosas Fueron Y escribieron Sobre el fallecimiento De este personaje Que es Sophie ¿Vale? Muchas personas Sacaron Y publicaron Al respecto Entonces Vamos a ver Algunas fotos De esta persona Recuerda Que esta es La inspiración De Hulk No olvides Aquí está En esto Se está inspirando Hulk Que es una serie Familiar No lo olvides Eso Este es el personaje En el cual Se está inspirando La serie de Hulk ¿Va? Lo estás viendo aquí Este es Sophie Sheon Vamos a ver Otra foto Aquí está ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Esta es la inspiración De la serie De She-Hulk Aquí hay otra foto Aquí hasta parece Un robot ¿No? Miren Aquí está La fotito Pues este es Sophie Sheon Chicos Obviamente Se habla mucho De esta persona Es una persona Famosa y reconocida Dentro de la industria Y ya sabemos Que la serie Va a ser Un total Un absoluto Y un completo Desastre Y va a ser Un fracaso Va a fracasar Esta serie Te lo garantizo Te lo aseguro Te lo firmo Por lo que más quieras Esta serie Si o si Va A fracasar Porque desde ahorita Ya nos lo están advirtiendo Ya nos están diciendo Que va a ser un desastre En todos y cada uno De los sentidos Va a ser una serie Muy feminista Muy 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 feminista Con Donde al parecer Va a salir Marrufalo Obviamente va a salir Marrufalo Que es un aliade Donde también La inspiración Del personaje De She-Hulk Va a ser Una persona Pues tú sabes Ya lo hemos comentado Y yo sé Que va a salir Gente a decir Que She-Hulk Viene de un cómic Viejo De un cómic Antiguo Y que esto No tiene nada que ver Que esta historia Ya se ha visto antes Siempre la gente Me comenta Ese tipo de absurdeces Y es gente Que es incapaz De entender Una cosa muy sencilla Que tú te inspires En un cómic Antiguo Que ese cómic Haya existido antes Que haya existido En el pasado No significa Que tú debas Respetar Al 100% De dicha historia Es algo que Para la gente Es muy difícil De entender Vimos por ejemplo El tema de Pinocho Vimos a Pinocho Pinocho obviamente Tiene una historia Tiene una hada madrina Tiene incluso Una película animada Con su hada madrina Respectivamente Y al final ¿Qué hicieron? Te pusieron A una hada madrina Que todo el mundo Ya la vio Un desastre Entonces Eso no significa Que exista una historia Antes No significa Que se va a respetar Al 100% No es necesario Que eso suceda Eso es algo Que para la gente Es tan difícil De entender Tan difícil Te dicen Es que ya había un cómic No es inclusión forzada Porque el cómic Ya existía Esto no es progre Porque el cómic Es de los años 70 ¿Y? ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? De que sea un cómic De los años 70 ¿Qué tiene? Que sea un cómic De los años 80 90 Que tiene que tenga 10, 20, 30, 40, 50, 60 100 mil años Que tenga mil años ¿Qué tiene? Valkyria por ejemplo Vimos lo que le hicieron A Valkyria En Thor De hecho se dice Que Valkyria Va a salir Con Capitana Marvel Imagínense nada más Ya lo hemos visto Y aún así La gente no lo entiende La gente no lo entiende Y bueno Estamos viendo Que Marvel Sigue empeorando Tú y yo sabemos Lo siguiente A ver Quiero recalcar una cosa Todos los fracasos De Disney Los fracasos Van a hacer que quizás En algún punto Disney empiece a Tener un contenido Un poco más variado Y quizás Lo abandonar al 100% El progresismo Pero hacerlo Ligeramente de lado No al 100% Pero sí Un poquito de lado Pero cuando ellos Se den cuenta Del error Resulta que Disney Ya tiene años De historias Guiones Producciones Adelantadas ¿Vale? Esto significa Que habrán Muchísimos años Año tras año Uno tras otro Y otro Y otro Y otro Y otro En los cuales Todo eso No se va a poder cambiar Si Disney Empezara a realizar Cambios hoy En la forma En la cual Ellos manejan Su contenido No veríamos Dichos resultados Hasta por lo menos Uno No, 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 no Que uno Dos hasta tres años Fácilmente tres años Comenzaríamos a ver Los resultados Del cambio De dirección De Disney Si ellos hicieran Hoy los cambios El problema Es que los cambios Que están haciendo Es para Aumentar la diversidad Para aumentar La inclusión Dentro De sus contenidos O sea No lo van a disminuir Lo van a aumentar Lo van a aumentar Entonces yo creo Que ahí tenemos Algo Que va a ocurrir Inevitablemente Que todos sabemos Que será Y pues hay que esperar A ver Que es lo que termina Ocurriendo Con el tema De Marvel De Disney Pero yo no le veo Un muy buen futuro A esto En lo absoluto Yo no le veo Para nada Un buen futuro Y bueno Espero que hayas Disfrutado este video Hemos visto una vez más El tema de Marvel El tema de Disney No van a cambiar Por ahora La compañía Ha sido tomada Por Progress Y bueno Nos vemos En la próxima Y bueno ¡Gracias!